¡Hola, buenas! Hoy haremos costilla la cerveza al horno, bastante jugosa y deliciosa. Empezamos cogiendo una picadora o un mortero y añadimos 4 dientes de ajo, una cucharada de orégano, una cucharada de pimienta, una cucharada de pimentón dulce y una cucharada de sal y picaremos todo muy bien. Una vez el ajo bien picado, añadimos unas 2 cucharadas de aceite de oliva y picaremos de nuevo. Y así quedaría nuestro alimento. Cogemos las costillas y las apigmentamos. Y las juntamos bien. Y haremos lo mismo con la otra cara. Y así haremos con todas las costillas que queramos hacer. Una vez listo, añadimos nuestro aliño a nuestras costillas. Lo haremos con una brochita de cocina y juntaremos por todos lados. Y una vez lista, cogemos nuestra bandeja de horno con papel de aluminio y la ponemos encima. Una vez que ya tengamos todas las costillas hechas, la metemos en la nevera durante una hora para que el aliño se intensifique el sabor. Y precalentamos el horno a 180 grados calor arriba y abajo. Una vez que la sacamos de la nevera, le añadimos 3 cervezas, la que más nos guste. Y la meteremos al horno por 20 minutos. Una vez pasado el tiempo, le damos la vuelta. Y la meteremos por 20 minutos más. Una vez pasado el tiempo, le damos la vuelta. Y así haremos 4 veces más. En total, en el horno se lleva 2 horas y media con intervalos de 20 minutos para darle vuelta a la carne. Y ya estaría lista para comer. Así de deliciosa, jugosa y fácil es de preparar estas costillas al horno con cerveza. Y así de super jugosa y blandita quedó. Solo con pincharla sale el hueso solo. Bueno, espero que les haya gustado el video, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún video mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!